¿Qué es lo que te motivó a correr? Viviana Jensen soy yo. ¿Y corres hace cuánto tiempo? Y del 2014 sé que estoy corriendo. ¿Qué es lo que te motivó a correr? Y lo empecé a hacer como un tema de salud. Y me entusiasmé, me gustó, me invitaron a seguir corriendo. Y bueno, ya de 5 pasé a 10, de día 21 y ahí estoy, en todas las carreras. Muy bien, por acá, ¿cómo le va su nombre? ¿Qué tal? Betina Cugen, soy de San Jerónimo Norte e incursionando en una de mis primeras maratones. ¿Hace mucho tiempo comenzó a correr? No, hace... del año pasado. ¿Cuánto corre? ¿Qué distancia suele correr? 10. ¿10 kilómetros? Sí. Bien, muy bien. Sí, sí. Así que bueno, esperemos que sea una fiesta, que es lo que queremos todos y presentes acá en San Jerónimo del Sauce. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Héctor Perren. ¿De dónde es Héctor? San Jerónimo Norte. ¿También hace mucho tiempo que corre o hace poquito? 37 años. Acá está habiendo el primer triatlonista de Santa Fe. El único que está quedando. ¿Y comenzó a correr porque le gustaba el deporte? Corría. Las primeras carreras que había en la provincia y en Córdoba, eso éramos 26 personas, 27 corredores. Y había muy pocas carreras grandes. Y después empecé a incursionar los 42 kilómetros en Buenos Aires y eso era muy poca gente y corríamos en calles, muy calles angostas. Hoy por hoy son todas avenidas. ¿Cuál es la diferencia de las competencias de antes a las de ahora? ¿Cuáles son esas modificaciones sustanciales para la gente que no conocemos el rubro? Y lo más importante es que hoy tenemos muy buenas calidades de zapatillas y no teníamos antes las zapatillas. Y además antes era muy poco lo que se sabía de carreras. Era todo a papel que nos entregaban una carrera y era muy poco lo que se movía. Hoy por hoy es una gran fiesta y todo cambió muchísimo. ¿Cuánto tiempo se entrena? ¿Qué se entrena? ¿Una vez por semana? ¿Dos, tres? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Kilómetros. En mi vida hago kilómetros. Todos los días. ¿Cuál es el mejor horario para correr? ¿La mañana tempranito o la noche? Cualquiera. Sería mejor la mañana, por supuesto. Pero bueno, acá estamos. ¿Todo acompañado con una dieta, un cuidado? Sí. No podemos comer todo lo que queremos. Yo a mi edad ya 65 años voy a cumplir. 65 años. Bueno, Vivi, o sea que hoy hacemos fuerza para la local o para los muchachos que son regionales. Y sí, obviamente para los locales y que todos los que ya hayan anotado. Y bueno, sí, para los regionales también, obviamente. ¿Dónde sueles correr? ¿Qué otras maratones has participado? Y mirá, participé la más lejos en Chile. Fui a correr a Chile, 21 kilómetros. Después estuve corriendo en Punta del Este con ellos también, 21 kilómetros. En Mar del Plata, en Mendoza, en varios lugares. Bien. Se van midiendo los tiempos, imagino, cada competencia. Cuando se bajan los tiempos de una competencia a otra, es todo felicidad. Y cuando no se logra eso, ¿qué pasa? Y cuando no se logra hay que replantearse todo de nuevo y volver a empezar. Alimentación, como dijo Héctor, kilómetros que se corren, porque es toda una planificación. Vos estás meses y meses para llegar a competir 21 kilómetros o 42. Yo 42 todavía no he llegado, pero 21 sí. Bien. La última. ¿Las competencias se dividen por la cantidad de kilómetros o también por las edades de los participantes? Y los kilómetros los elegís vos. Vos podés correr 5, 10, 20, o sea, 21 o 42. Vos elegís la distancia. Y las edades sí, se divide por edades, por categorías. Va todo por categorías. Vos podés salir primero en tu categoría, pero no en la general, que son los tres primeros que salen varones o mujeres. Gracias. 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 Gracias.